hola mis amigos comentan los adores lombrero desde milwaukee y visconsin bienvenidos está canelo álvarez obligado a hacer cambios radicales tras su derrota ante dimitri bivol que tal un cambio en su propio equipo de trabajo y si se diera una segunda pelea ante el ruso que puede hacer el canelo para vencer a su verdugo sugiriendo al canelo que cambia de entrenador eddie reinoso ha caído de ese pedestal que tenía con todas derrotas consecutivas dos de sus usuarios más importantes en derrotas consecutivas fines de semana consecutivos primero oscar valdez de manera aparatosa ante shakur stevenson y ahora el canelo álvarez también de manera escandalosa ante bivol le han dado a los dos a los dos lecciones de boxeo a los dos lo han llevado a la escuela y les han ganado de manera contundente entonces sugieren que el canelo debería cambiar de entrenador y debería quedarse con reinoso solamente como apoderado pero no como entrenador y que debería buscar un entrenador del tipo de como anatoli lomachenko el entrenador y papá de basil lomachenko porque él le podría cambiar quizás el estilo la estrategia a canelo para poder derrotar a un boxeador de la clase de bivol porque el tipo de boxeador que confunde al canelo estaba leyendo mucha gente dice que en una segunda pelea canelo derrota a bivol no sé cómo no sé cómo si si esta pelea la hacen en septiembre inmediatamente en un par de meses y se enfrentan en las mismas condiciones ambos usuarios yo lo veo por en como canelo le puede ganar a bivol como haciendo que si no es que vaya a aprender algo nuevo que se vaya a poner más fuerte que se vaya a poner más rápido a menos que estaba lesionado en esta pelea a menos que le haya pasado algo antes de la pelea no sé pero yo creo que más que lo que le pudo haber pasado a canelo fue la forma en que lo anuló bivol porque canelo siempre pelea de esa manera canelo pelea hacia adelante tirando golpes no con mucho volumen de golpes pero golpes fuertes golpes duros golpes al cuerpo buscando no caos no es un boxeador que trata de ganar las peleas por puntos es un boxeador que va minando poco a poco y que trata de de físicamente demoler a sus rivales mientras que bivol es un boxeador en esta pelea por lo menos en esta pelea salió a boxear y le ganó técnicamente a canelo o sea que yo no veo por qué alguien me explique por qué ustedes creen que en una segunda pelea canelo le noquearía a bivol y eso es lo que me han dicho en la segunda pelea canelo noquea a bivol no sé cómo haciendo que hay una diferencia por ejemplo en la pelea que joshua contra juzic yo les dije a ustedes que en una segunda pelea joshua después de ganar a juzic y yo considero que yo que yo se le va a ganar a juzic porque él sí puede cambiar completamente su estilo de pelea y en vez de salir a boxear porque él es un boxeador me refiero a joshua que salga a pelear de manera física físicamente para derrotar a juzic porque él es más grande más pesado canelo no tiene ninguna ventaja física sobre vivo ninguna es más pequeño es más menos peso no creo que tenga la pegada para para hacerle daño a bivol o sea que qué 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 nuevo traería canelo para ganarle a bivol en una segunda pelea no 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 veo esa parte esa parte no la veo a menos que ustedes tengan algo y que me lo explique voy a repetir sencillamente lo que dije anteriormente si yo fuera el grupo de canelo reynoso lo que haría me olvidaría de esa 175 libras el canelo evolución muy mal en esa categoría me quedaría en 168 libras donde todavía soy campeón absoluto trataría de alguna forma no sé cómo de rehacer ese esa ese contrato y buscar esa pelea que le debemos a a el triple g verdad en septiembre o darle oportunidad finalmente a david benavides porque imagínense vivo el dice que puede bajar a las 168 libras para pelear por todos los títulos del canelo y qué pasó con benavides que tiene años años esperando a canelo es el número uno hace rato y lo dan oportunidad dice que no se la que no que no dicen ellos que no tiene estos méritos que méritos tiene bivol en 168 bivol le ganó por 175 no en 168 canelo debería en 168 ya sea ante triple g ante benavides o esperar a un charlo que sería una pelea también interesante o el mismo andrade que ya creo que ha subido a 168 creo que la pelea de andrade creo que se lastimó un hombro y la próxima pelea que iba a tener con zack parker había pospuesto por una lastimadora pero eso es otro observar que debería estar o el mismo david morel estamos hablando de 168 libras donde se supone que el canelo es está más cómodo en 175 no le conviene a canelo ese peso con esto me despido pero solamente por ahora de aurelio moreno y como siempre por favor no olvides suscríbete tú 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 también por fuera mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias